Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Y no saben, mis siguientes invitados Yo creo que han sido fuente de inspiración de muchos comediantes Una leyenda viviente Y maestros de la comedia Recibamos con un fuerte aplauso A Manuel Loco Valdez y el señor Alejandro Suárez ¡Alejandro! 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 ¡Ya, Alejandro! ¡Alejandro! ¡Maestros de la comedia! Gracias, bienvenidos a Noches con Platanito Gracias, no, al contrario, gracias a ti por la invitación Estamos muy, bueno, estamos muy contentos, ¿sí, verdad? Y estamos muy sentados Loquito, ¿cómo estás? Muy bonito, bello, agradable, único y mejor ¡Ay, güey! Yo soy tu fan, loquito, de Ensalada de Locos ¡Ay, güey! ¡Acá! Programazo Yo soy su fan desde antes Sí, sí De Ensalada de Locos Yo iba a verlo a Televisentro Cuando se metía en una tina y estaba pelón y todo Yo lo admiraba Y tú no sabes el gusto, la satisfacción Para mí, de ser joven, que admiro a las personas Está trabajando junto a él, que es el único, el único loco que hay en el mundo Porque hay tortas locas, todo el mundo se quiere hacer el loco Todo el mundo, sí, el loco, tal, loco, tal, loco Y él es el único, el Loco Valdés Yes, yes, elevado lo es ¡Ay, güey! Oye, Alejandro, entonces tú eras fan de Loco Valdés Sí, sí, de varios artistas Yo iba al cine de chico, me iba a ver tres películas diarias Después de la escuela, ¿no? Después de la escuela ¿Cómo ibas en la escuela, Alejandro? Ah, allí iba yo muy contento caminando Siempre con mis libros Y a veces me acompañaba mi mamá, que como estaba muy guapa Los de la gasolinera le gritaban cosas y yo me hacía güey Sí, como que no está pasando nada Oye, loquito, ¿y en tu época había escuelas? Sí, sí, abrí la leche, la cuelas y sale la nata Escuelas Escuelas, escuelas Sí, sí En mis tiempos En los tiempos que Jesús dijo a sus discípulos Desde ahí, desde ahí, te cuelas En los tiempos los limpios de corazón porque ellos dieron a Dios ¡Adiós, ya me voy! ¡No, no, no! ¡No te vayas, no te vayas! Oye, loquito, platico Hazle un chango, ¿no? Hazle un chango para el público, por favor Un chango para el público Miren ustedes, es... El chango, el chango marango ¿Alguien quiere pasar a saludar al chango? Oye, oye, chango ¿Querrías tú con esa muchacha que está ahí? ¿Sí quieres pelea? ¿No quieres platanito? No Oigan, yo soy el plátano, ya pelea Oye, más de 50 años haciendo reír al público No, yo 60 Yo 54 Cuando me di cuenta que no pude dormir Tú sabes que Ensalada de Locos hace 45 años Ya 45 años En 1970, haz la cuenta Oye, y después se convierte en Ensalada de Rucos Porque hicieron un show que se llamó Ensalada de Rucos Bueno, últimamente, sí Últimamente Cuando estábamos en Ensalada de Rucos Había tres ambulancias afuera Héctor, Manuel y Alejandro Por si pasaba algo después del show Oye, loquito ¿Cómo eran las fiestas después del show? Porque sabemos que fuiste mujeriego, loquito ¿Cómo fue? Todos Así es Dos Los que dicen que no son mujeriegos Son hipócritas, canallas Oye, llegaste ya hasta cinco mujeres a la vez ¿Cinco? ¿Qué te pasa? Se me hace poco el mar para ser un buche diablo En esos tiempos era Las fiestas no tan locas como ahora No los antes A veces pones al cepillo Las tachas, ¿no? La llevamos tranquilas Antes era leve, marihuana, conca Lo normal, ¿no? Antes era leve Era leve, nomás sabían mota Nada más sabían mota porque la coca era muy cara Entiéndelo Ah, ok Tachas sigue habiendo en la escuela No, no Son tachas Oye, Alejandro ¿Tú también fuiste galán? Yo creo que No, galán no Galón No, galón no No, no, no A las mujeres les gusta que las hagas reír Has dado en el clavo, persona amada Oye Insiste reír tanto que Has dado en el clavo Sí, no La verdad cuando estás en el teatro Cuando estás en obras con galanes Que de veras son galanes La mujer prefiere irse con el que hace reír Y que le aplauden La gente se quiere reír Yo por eso le recomiendo a todo el mundo Que pase lo que pase Que se rían Por ejemplo, si te meten a la cárcel Si lloras no te sacan Si haces coraje Y te enojas Tampoco te sacan Entonces hay que entrar a la cárcel ¿En qué crujía me tocó? De todas maneras te van a dar para adentro Pues que te den contento, ¿no? Maestro Alejandro Suárez De verdad es un gusto tenerte aquí ¿Cuántos personajes llegó a tener Alejandro Suárez? Pues no, los he contado Pero sí han de haber sido como los 14 Algo así ¿Bulgarcito? ¿Bulgarcito? Bulgarcito era un amigo mío de la escuela De la prepa Y el chiflido Era cuando nos chiflábamos Mi hermano y yo Cuando éramos niños ¿Cómo era? Que no existían las escuelas ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es que ya no Antes hacía yo Ahora Ahora ya no me sale Igual ya no me sale ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, me estoy riendo Ah, te estoy riendo Dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo? Se está viendo su cosa No, estoy riéndome No tengo ningún problema De tos Ah, no, está bien Ni de tres Ni de cuatro Ni de dos Ni de tres Ni de cuatro Mira cómo dice Dios ¿Por qué será tan agradable? Le siento bien Oye pues gracias Por estar aquí Noches con Platanito Y ¿saben qué? Que hay gente Del público Que los admira muchísimo Que está ahí esta noche Aquí en el foro y quiere un chiste de ustedes. ¿Qué les parece si vamos con el público? Esto se llama Échate Uno. ¿Quién de ustedes quiere participar? Hasta con dos manos. Véngase para acá. ¿Cómo se llama? Luis. Luis, ¿de dónde nos visita? De Anaheim. De Anaheim. ¿Con cuál de los dos comediantes quiere participar? Con el Loco Valdés. El Loco Valdés. Que nos cuente un chiste de doctores. Ah, un chiste de doctores. Y una señora muy guapa, muy guapa, muy guapa, llegó con el doctor. Dice, doctor, fíjese que tengo una molestia aquí y otra allá y otra acuya. Dice el doctor, señora, ¿está usted tan amable de desnudarse? ¿Por qué tengo que revisarla verdaderamente toda? Dice la señora. Pero, doctor, me da pena. No se preocupe. Póngase aquí al ladito. Hay un biombo. Y, por favor, cito. Ahí se queda su ropa. La señora dice, está bien. No, perdone. Ahí en el biombo pongo mi ropa. Dice el doctor, sí, ahí junto a la mía. Muchas gracias. Servido. Bien, loco, bien, loco. Vamos con el que sigue, Villalpano. Otra persona que desea participar. Usted, señorita, desde allá. Ahí viene. El público allá le está chiflando. Por favor, ¿cómo se llama? Alejandra. ¿De dónde nos visita Alejandra? Estoy de vacaciones de Guadalajara. De Guadalajara. Guadalajara. Ahí viene. ¿A quién se quiere usted referir? A Alejandra Sárez. Es mi tocaida. Ah, la tocaida. Bueno, pues que mi tocaida. Ay, qué hermosa persona. ¿Qué quiere usted que el señor... Que nos diga un colmo. ¿Un colmo? Ah, un colmo. Pues yo sí me voy a parar. Porque voy al baño. No, no, no. Que cuente un colmo. El colmo. Ya saben ustedes cuál es el colmo de un panadero. ¿Cuál es? Tener una novia que se llame Concha. Que sea muy campechana y que le ponga los cuernos. Gracias. ¿Otro más? Sí, otro más. ¿Otro persona que desea participar? Caballero, por favor. Venga para acá. ¿Cómo se llama? Willy. Willy. ¿De dónde nos visita? De Santa Mónica. De Santa Mónica. ¡Santa Mónica! ¡Santa Mónica! ¡Santa Mónica! ¡Santa Mónica! ¿A quién de los dos comediantes quiere usted? Yo sé que Loco Valencia es muy buen imitador. Eh, me gustaría que imitar a Rafael. ¿Qué tiempo dispongo? Lo que tú quieras. ¿Qué tiempo dispongo? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puedes ser mi granos? Sí, 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 sí. Ya sabrá algo que no conoce. Sí, 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 sí. ¡Bravo! Muchas gracias.